En 5 minutos iremos a calentar, les diré una cosa, una que lo han hecho, no cambiaría En 5 minutos iremos a calentar, les diré una cosa, una que lo han hecho, no cambiaría En 5 minutos iremos a calentar, les diré una cosa, una que lo han hecho, no cambiaría En 5 minutos iremos a calentar, les diré una cosa, una que lo han hecho, no cambiaría En 5 minutos iremos a calentar, les diré una cosa, una que lo han hecho, no cambiaría En 5 minutos iremos a calentar, les diré una cosa, una que lo han hecho, no cambiaría Los Giants eligen después de ganar el volado, los Giants eligen después de ganar el volado Están en 5 minutos a la final del campeonato, es decir, el ganante que se ha llegado y el tiempo hoy se ha desequilibrado Esto es un hecho, estoy viendo 81 jugadores de Raychuan contra solo 32 de Ashaigui Pero no pueden meter jugadores, si hará daño la salud La potada y la fatal, esa, o si sirve el valor, o reafio el campo Es tirado, pero no se, está dejando Bienvenidos por la final del campeonato Y 10 Posición Y 10 Ashaiguiado O Fuerza A 13 Los Gเหbian Sliz Le and'sill se prepara a Fuller en la ligerza Palón Es form Long Fort Tilo ¿2 Great ¿6 puntos? Final de fútbol Peña Bienvenidos a la final del campeonato No se sabe ¡3 Innen por afuera así se trata tarde y es para al pero es inclinado por bien la presa que inmediato por la defensa se preparan para pero llega al número 9 que hayan sido en casa so en la ya que les parece y hau recibe el balón por evadir si con está inspirado locales cató visitante tiempo fue buen ordenado chico accedero trinque empatear barco hasta quiero parar sac fue culpa mía regresa no tean nadie está golpean duro lo sé relajados dejaré su juego defensa quien la 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 Entra Corre No Dejen de ser Entra A poco se junta Ya parecía que los ya Ya vieron Pero después de Son católicos Que tenemos No No Las jugadas no Está destrozando Cierto, no los podemos derribar Podemos Par Los ¿Piñuelos? Que no sepan que Hay otra salida Creo que no Usar de eso Si lo notan o Estaremos En el mar Y tendremos Para Podemos Bajo nada Sos Seguiremos Tienen poder Enormes Pero Sos Hay Con la ventaja Empezamos De este Campeonato Ahora mismo Sigo Se encuentran La velocidad Y la fuerza Los Giants Se llevarán a casa A su cuarto Ahora mismo Dios Hora Lo Ruindo Lo 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 Casi se queda en el camino Es el juego ¡Muera! 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 ¡Salgan! ¡Muera! 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 ¡Poco de ahí! ¡Jalon! Usted sale del campo con un aparente muñe de espalda. El 81, The Giants al pateador, después de que los signos empatan. ¿Qué estupidez fue yo? Calma. ¿Quién te guichó? ¿Yosua va a estar bien? También, David. Tienes que reemplazar. 100, ¿Qué? Pues... ... ... ... ... ... ... ... ... los siglos evitan los dos dando el marcador 20 a 14 o que aparece en el deberiamos controlar este de recordar este día no perdieron el corazón, no dejaron no se rindieron son unos ahora a donde me referia esa defensa animo igles que pase termino eagles al lado de con el 2 los giants ahora intentan un gol de hay 5 yardas ganar su ventaja locales 23 es que el gol de campo nos están en la maldita vez el su pobles un des 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiempo Fuera Oficial Tiempo Entrenado Ya no Brock, ahora es cuando más importa Estarte Teniendo Fuerza Squearnos es ahora ¿Quieres darme cuatro intentos? ¡Me intento! ¡Otro! ¡Ahora vengan! ¡Nuestro turno! ¡Es en la presa! ¡Mírenme! ¡No pelean! ¡Cuarto! Tienen que entregar Una Necesito Intentos más ¡Salgan! Dos minutos Están a un paso Título estatal consecutivo Eagles Se alinean para enfrentarlos una vez más ¡Piedra! ¡Piedra! ¡Sí! ¡Piedra! 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 ¡Si hay que supleo! La cámara ¡Piedra! 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 ¿Compor qué vencidos? Se va a al final del partido 3 intentos más Necesito que estén conmigo Sé que es difícil Pero los tenemos Según el go para los humanos la gente de ambos se está deprimida Este lugar es una locura al corredor la intenté pasar pero es ahí de la golpe ¡Ese es mi equipo! ¡Ese es mi equipo! Lleguen a la línea Vamos de nuevo Intentarlo El mariscal de campo recibe Es el número 8 Pero los siglos Es una locura Los Giants han conocido Tres veces Ahora, es una importante decisión Que tomar Tenemos que buscar el gol de campo No vamos a buscar el gol de campo Es cuarto Y los Giants La multitud está totalmente Haga de control Se previene el ataque Huesco Se escapa Lo debieron Balonza Lo llevan a través del campo Cuarenta Tocamos Enemí Sale del campo Y el que hay levantando solo Un, dos, uno Aún tiene La oportunidad Dos segundos eran Ave María O su defensa Que se La tienen que David 150 yardas Oiga Cota David De los Paz Es mi mejor opción Pues que he pateado 49 Buena manera de que llegue a la ciudad Yo pienso Que tu trabajo es bueno Es un Te quiero en el cabo Unidad de Cofo 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 No Dos del final Ante Eagles ponen el juego en más de un pata Más de 60 kilos Decisión De Tyler Además el vi En contra David David Listo no creo que lo lo Suena El Teata Hazlo Pide Tiempo Dave Ven aquí Ella la mata Entrena Tiene Es que Dios Te puede Hacer Crees en eso David Si Mira Eso Eso Para ayudarlo Yo A Mí David No Pero No S Esforzado 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 No Por mi Hijo Ayúdame a patear Hazlo ¡Hora! ¡Hoy a ir ocupado! ¡Bueno! ¡Saltado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No siguen ganando! ¡No los siguen ganando! ¡No puedo creerlo! ¡Un minuto! ¡Muyo aquí hoy! ¡Se han sido los Giants de Beast! ¡y creerlo! ¡Gracias! ¡Es ganando un turno estatal por primera vez en su ciudad! ¡Es un milagro! ¡Es de verdad increíble! ¡Droguey! ¡Gracias! 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 ¡Solos no! ¡Escuchen! ¡Algo! ¡Nunca de! ¡Gracias! ¡Hunda! ¡Solos no! ¡Gracias! ¡Es un milagre de ti! ¡Viu un Campeão gigante, es 85 para ser, siendo, que es imposible para Dios! Hoy te vi en la oficina diciendo lo que es, dime que es imposible, y... ¡Nada! Rock, ¿qué me dices? Levantaste un muro y lo sostuviste. Dime, ¿qué es imposible para Dios? Nada, entrenador. ¿Qué me dices, Scott? ¿Qué es imposible para Dios? Nada. ¿Seguro? Deberían ser en gigantes. Y tres veces más que nosotros. ¿Seguro que no hay nada imposible para Dios? Seguro. ¿Qué me dices, Nathan? ¿Qué es imposible para Dios? Nada, entrenador. ¿Jonathan? Nada. ¿Estás seguro? Seguro, entrenador. Yo también. Yo también. Dios puede hacer lo que sea con quien desea hacerlo. Y elige estar en nuestras vidas porque nos ama. Porque es bueno. Espero que hoy sea una muestra de lo que hará el resto de sus vidas. Si tienen fe, tomen un momento y piénsenlo. Miren quién entró a esta casa. No puede ser el entrenador campeón Grant Taylor, ¿o sí? Porque él no debería vivir aquí. Debería estar buscando un empleo. Dios lo hizo, Brooke. Lo hizo. Me dio este trabajo. Cubrió las necesidades. Alejó mis miedos. Y nos dio el campeonato solo porque quería. Fue uno de los mejores días de mi vida. El día no ha acabado aún. ¿De qué hablas? Grant Taylor, solo te quiero decir que pasaste al equipo. ¿Qué equipo? Pues al de los padres. ¿Tendremos un bebé? Vamos a tener un bebé. Dígame, entrenador Taylor. Dime, ¿qué es imposible si Dios está de tu lado? Ay, Dios. Dios, esto es demasiado. Dos años después. Dios, Dios, todo lo es posible. Dios,!! Dios, todo lo es posible. Amado. Hoy, Dios, todo lo es posible. Señor Vietnam ¡Avá. ¡Adió分. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!